¡Hola! Espero que estén muy bien. Yo soy Mireia y hoy te voy a compartir 3 ideas para decorar los bolsos de tus regalos a Navidad. Vamos a necesitar silicón, tijeras, bolsas de regalo de color rojo, blanco y café, foamy de color blanco, café, naranja, negro, rojo y dorado. Todos estos materiales los puedes encontrar en Fantasías Miguel. La primera bolsa la vamos a decorar como reno. Vamos a marcar en el fieltro un círculo rojo que va a ser la nariz. Para que sea más fácil marcarlo puedes usar algo como base. Yo usé la tapa de un frasco de pintura. Luego lo vamos a recortar. También vamos a recortar dos círculos blancos y dos círculos negros que van a ser los ojos. Luego marcaremos en el foamy café la silueta de los cuernos y también los vamos a recortar. Vamos a pegar todas estas piezas con silicón a la bolsa de color café. Esperaremos a que seque y ya estará listo. La segunda bolsa la vamos a decorar como mono de nieve. Primero vamos a hacer una bufanda. Vamos a cortar una tira roja. Luego vamos a cortar otra tira roja, la vamos a doblar y la vamos a pegar sobre la primera pieza. Para seguirla decorando vamos a cortar tiras pequeñas de color blanco y las vamos a pegar sobre la bufanda. Vamos a cortar dos círculos negros para los ojos, un triángulo naranja para la nariz y luego pegaremos todas estas piezas a la bolsa de color blanco. Esperaremos a que seque y ya estará listo. Para la siguiente idea haremos un Santa Claus. Vamos a poner primero una tira de color blanco de forma vertical al centro de la bolsa. Luego vamos a poner dos tiras en la parte de abajo de forma horizontal. En el centro vamos a poner una tira de color negro de forma horizontal para hacer el cinturón. Encima de la tira negra vamos a poner un cuadrado de color dorado y encima un cuadrado más pequeño de color negro. Luego pondremos algunos círculos que serán los botones. Esperaremos a que seque y ya estará listo. Espero que te hayan gustado estas ideas. Cuéntame cuál de las tres te gustó más. Y te invito a que sigamos en contacto por Instagram, Twitter y Facebook. En todos lados me encuentras como Hablo Bajito, pero te voy a dejar los enlaces en la descripción para que no batalles. No te olvides de suscribirte y nos vemos el próximo martes.